Carlos Sobera narra cómo le afectó la amenaza de ETA, perdía un profesor, le pegaron dos tiros en la cabeza. El presentador de First Dates protagonizaba una entrevista realizada por Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya donde se sinceró por completo. Bertín Osborne recibía una vez más a una gran personalidad en su programa Mi Casa es la Tuya. Esta vez, se trataba de Carlos Sobera, uno de los presentadores de televisión más famosos del país. Y es que el vasco ha tenido una carrera profesional muy extensa, desde el mítico programa de Quién quiere ser millonario, pasando por Atrapa un millón, hasta First Dates actualmente. Carlos Sobera, quien recibe a diario a solteros que visitan el restaurante de First Dates, le ha narrado a Bertín Osborne una de las épocas más duras de su vida, mientras estaba en la universidad, tanto estudiando como trabajando de profesor años más tarde. La hercha hincha entró a la universidad a repartir estopa de la buena porque había habido una invasión del rectorado por parte de profesores. Fue una época dura, había amenazas, pintadas, explicaba Sobera. Yo perdí a un profesor, le pegaron dos tiros en la cabeza, confesaba Carlos Sobera, señalando dicha pérdida como la más cercana a manos de ETA. A mí siempre me había parecido que ETA era una locura pero cuando ves que matan gente que tú conoces, decía Sobera, rememorando aquel duro episodio. En Euskadi hubo una época que se utilizaba mucho la frase algo habrán hecho y aquello era demoledor, seguía explicando el presentador. Una noticia muy esperada. La disolución de ETA me pareció una grandísima noticia, una de las mejores que nos podían haber dado, dictaminaba el presentador, mostrándose bastante afectado por todos sus recuerdos. Se puede ser nacionalista hasta la médula y defender los valores de la independencia pero no hay nada que justifique que tú le pegues un tiro a una persona, añadía también, explicando que no hay justificación alguna para lo que ocurría entonces.